Música Hey que onda amigos Bueno pues el dia de hoy Vamos a ir A A A ver si me grabas Vamos a ir al rio Con mis compañeros de trabajo Me invitó el patrón Y nos invitó el patrón Y bueno pues vamos a andar por aqui Vamos a ir al rio Aquí vengo con mis compas Nomás que tienen pena Que salgan en el video Y hasta se están riendo de mi Ya están chupi chupi Pero ya saben yo no tomo Y pues este Aquí vamos a andar Sígueme acompañándonos en este video Voy a grabar Por primera vez con mis compas Y ánimo Y bueno compas pues Aquí estamos en la entrada Y este De Koki Me parece Casi llegando a Koki creo Y bueno pues nos paramos en un Chakishou Digo en un kiosco En un kiosco Ahí está Este con mis compas Pues se bajaron Y miren les quiero enseñar algo Pues aquí no Bien detallado y todo Para poner tu cervecita Tu vasito con lo fresco Lo que quieras Y pues miren Ahora es aquí Ah puñetones Miren nomás Lo que encontré Un labial Esto me huele a puto Bueno es lo que yo digo Recuerden que nomás es para cotarreal Miren ahí viene más gay Hey compas saluda Te llego acá Si Gracias Ah me puse una de carga De su bolso eh Nada se crean de mi bolso No compas Le estaba contando que Mire Todo chido el carro Pero Esto me huele a puto Mira Es labial ¿Qué opinas? Ah pues Favi pregúntale Que chido Que onda amigos Pues Estamos aquí En el río Disfrutando Bueno yo estoy disfrutando No sé lo demás Me invitaron Como les mencioné El patrón De aquí De mi trabajo Y pues Yo no me puedo meter al río Pero Si disfrutar La naturaleza El agua Echar Todo lo que hay aquí Comida Agua Refresco Pues Este Aquí vamos a estar Un ratito ¿Alguien que quiera mencionar? No Ay no Ay no Pues Aquí vamos a andar Ey Ahí está Ahí está Wee ¿No? Eh Volquejas Volquejas Oma no te hagas Pendejo No 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 Aquí está Se va a un teléfono Mira Después de este rincón, como tú clavaste a mi corazón Estos tragos que como yo, con pura tristeza, y son mi dolor Te fuiste, no sé por qué, yo sé que me querías Y sé que me adorabas, en el caso de regresar Ya voy a esperar, ya voy a esperar Batiendo la carne, la tumba La boca y la madre con licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Y hasta me pongo a llorar Están medio bambos Te fuiste, no sé por qué, yo sé que me querías Y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Tragos de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Que molaza Va a estar agachado y con clemante Se va a trabar ahí Ey güeyes, saluden A mí no me agrabe Porque la otra va a llegar a la Interpol El maestro El maestro El rey de la carne Ey maestro Cuidado, creo que a Motomoto le gusta azul Y aquí viene Me gustan grandes Me gustan gordas Me gustan grandes Me gustan piezas Llenitas y Con ese algo Serena su Así que